La señorita Jennifer Gabrero presentando una lencería en encaje de color beige con un gachetero en encaje en flor de estampada Pueden encontrarlo en estilos hasta por 40% de descuento El día de hoy, todas esas marcas no colombianas, así que la puedes tener solo aquí en estilos Muy bonito el encaje en ambas prendas, la verdad que cita como en el brasier ¡Gracias!